Amigas y amigos, bienvenidos al entrenamiento de Boquense, entrenamiento táctico. Estamos entrando a la cancha, vamos a invadir un poquito la intimidad de los jugadores y vamos a ver algunos de los ejercicios que están haciendo, ¿no? Vamos a ver por ejemplo acá, están haciendo un poquito de fútbol tenis. Vamos a ver si se esmieran para las cámaras de Boquense TV. A ver si hacen las cosas bien, ¿no? A ver si por lo menos sale bien para la cámara de Boquense TV, muchachos, a ver. Están haciendo un poquito de fútbol tenis. Muy bien. Pre-temporada de Boquense, complejo de los maristas, y acá estamos al Pili. Desfile, muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de coordinación. Vamos a pasar a la parte de coordinación. A ver cómo salen los pases esos. Vamos, vamos, Tonga, vamos. Ahí viene el papelito con ese pase que hizo espectacular. Esto lo está viendo todo el mundo, es Boquense TV, muchachos. Acá viene el guagua, Walter. Bueno, a ver si aumentamos la intensidad, muchachos, a ver si aumentamos la intensidad. No, la pelota viene al jugador, vieron, qué grande. A ver si aumentamos la intensidad, a ver si sale bien, por lo menos que nos vean. Muy bien, cabeza. Ah, y se pasó de fuerza. Las ganas que le pone el cabeza, son las ganas que le pone el cabeza. Es la intensidad, es la intensidad, la adrenalina acumulada. ¿Alguna declaraciones? ¿Cómo ves esta pretemporada, Gastón? Están hablando de parro. Muy dura. Muy dura, bueno. ¿Y Pablito? Ah, vos recién viniste a la pretemporada, así que mejorando. Saludos para mis fans allá en Argentina y en todo Colombia. Me duele la muscula esta para la preparada física. ¿Un mensaje para la preparada física? Me duele la muscula. Me duele la muscula. Me duele la muscula. Está bien, eso significa... Hace cuatro días que me duele. Y usted, ¿un mensaje para la preparada física también? Saludos, estamos enteritos. Enteritos, muy bien. Cachorros que son los que más necesitan preparación física. Yo no hablo, no hace declaraciones. 100%. Está al 100%, igual que el cabeza. Bueno. Muy bien. Esta es la única parte que se puede ver, porque la parte de pelota quieta no la mostramos. Boquense TV muestra esto. Este tipo de acciones muestra. Claro. Esto es lo único que tiene permitido Boquense TV acceder a la práctica de hoy. La jugada de pelota quieta no se puede mostrar. Entonces, traten de mirarse un poquito, a ver si... Qué bien, mira el marquito ahí. Mirá. Un 9 que se está perdiendo la institución. Les aviso que esta vez Boquense TV tiene audio, así que por las dudas, cuiden los términos en los que hablan. Ahora vamos a ver aquel ejercicio de allá, a ver cómo anda la gente allá. Ah, se lesionó a Chicha ahora. Se lesionó Chicha, a ver. Se lesionó Chicha. Se lesionó, se lesionó, se lesionó. No, lo pudo pasar, lo pudo pasar. Bien. Me está faltando alguien ahí, eh. Alguien que ya arrugó, eh. Qué bien. Sí, tiramos un gato rey, vos. ¿Cuándo llegan los gatos rey, Naco? Estamos negociando, eh. ¿Cuándo llega la cámara? ¿Cuándo llega el Naco que está aquí? ¿Cuándo llega HB a Boquense? Muy pronto, muy pronto Boquense TV, HB. ¿En HB sale? Muy pronto, muy pronto, eh. Estamos dando una primicia, lanzando una novedad. Sí, bueno, se compre una cámara en HB. Una cámara HB, en breve. Bueno. ¿Cuándo lleguemos los partidos en un LSD? En un LSD, en HB y en 3D. ¿Por el pecho? En fútbol HB. Se va a llamar fútbol en 3D, muchachos.